Un verdadero viacrucis pasaron a mañana de este viernes los usuarios del transporte público cuando hoy según las autoridades salían de circulación los llamados Diablos Rojos con las últimas nuevas rutas que faltaban. Doscientos de pasajeros se unieron a las manifestaciones de los transportistas que simultáneamente se daban en Veranillo, Panamá Viejo y la Plaza 5 de Mayo. En donde se dieron cierres y es que la desesperación de llegar a tiempo a sus trabajos provocó el caos. Y más cuando se daba la eliminación de algunas rutas, entre ellas la del recorrido en calle 12 Santana. Los usuarios desayunaron gas pimienta luego de ser reprimidos por desagantes antidisturbios. Largas filas y paradas llenas fue el panorama en donde muchos cuestionaban la labor de la empresa MiBus por la falta de organización. Esperanza Mena, dirigente de los usuarios del transporte, reprochó lo acontecido y advirtió del ejército estas acciones en la Defensoría del Pueblo. Mientras tanto, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, pidió disculpas a los usuarios. Solicitó a los empresarios y al gobierno a no culpar a sus colaboradores por la tardanza. Con cámara de Alberto Barton, Genesis de la República, Cuero, Los López, Panamá.